Al fin me he dado cuenta de que vivo atrapado en una gran mentira y que le temo a mi propia vida No es cuando toda expectativa se convierta en pesadilla Además no paro de oír que no veo más allá de mi nariz Además no paro de oír que solo pienso en mí Al fin me he dado cuenta se vive mucho más tranquilo cuando no buscas respuestas Y así evitas que los demás se sientan mal cuando saben que no dicen la verdad Mi mundo es fácil de definir, consta de coches y de chicas maniquí Todo es usar y tirar, son mis memorias Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Al fin me he dado cuenta que solo vives y renuncias a todo lo que tienes Y en el lodo de este fracaso La perspectiva no es tan mala como me había pensado Es muy fácil de digerir Porque la vida es un juego infantil Me gusta veros concursar desde mi sofá Pienso en coches y renuncias a todo lo que tienes Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí He renunciado a toda ambición Y ahora tengo un poco más de tranquilidad La única solución Es hacer como yo Es hacer como yo Que pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas, no solo pienso en mí Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas, no solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí